Sí, saludos, buenas tardes. Yo soy tu amigo Enrique Lagatorre. Les había prometido en la mañana de hoy, desde este Facebook que corresponde a la Ancestral Orden Illuminati, algunas cuestiones que ustedes estuvieron preguntando relacionadas con el tema de grandios hechos y la infactibilidad, quiere decir la no conveniencia de nunca depositar una serpiente, es decir, una culebra al lado del fundamento. De hecho, incluso no cometer nunca la locura que hacen algunas personas que ya no saben que van a inventar y adentro del fundamento al construirlo echan polvo de serpiente. Esa es una de las cosas más horribles que pueden hacer en contra de sí mismos. Entonces ustedes hacían una pregunta con cierta lógica. Bueno, ¿y por qué no se puede? ¿Y qué pasa? Si de pronto, como saben, que Chubiva la intemperie, si de pronto pasa una serpiente por al lado del fundamento. Las cosas están así. Les voy a explicar con un poco más de profundidad. No es así tan simple como decía un hermano que decía, bueno, ¿y cómo una serpiente va a tener poder por encima de un Dios? Pues sí, es muy sencillo. Voy a tratar de explicarles hasta dónde puedo. Realmente para tener un conocimiento profundo de esto, las personas deben haber sido iniciadas en los secretos de Obonis. Ahí profundizamos, enseñamos mucho sobre esto. Pero mejor aún, deben ser personas, no egiptólogos, pero personas que hayan sido estudiosos de la antigüedad egipcia, asiática, del hinduismo, etc. Ahí es cuando de verdad vas a entender el problema de las serpientes, que son cosas que incluso los mismos yorubos hoy día no acaban de entender. La cosa está así en el momento en que de alguna manera, digamos, se concibe o se elabora todo el tema del misticismo mundial en la antigüedad. Estoy hablando prácticamente antes de la historia, en etapa prehistórica, en etapa, si nos ubicamos en Egipto, muy pre-faraónica. Pues la serpiente ha tenido un lugar muy especial. La serpiente ha sido representante en gran medida de todo lo esotérico, del gran poder de la mujer, el matriarcado. De que las mujeres incluso le daban órdenes y tenían supremacía por encima del hombre. O desde las épocas de la prehistoria y la historia antigua, en que el hombre todo el tiempo necesitaba bendiciones de la mujer. Sobre todo de su esposa. Entonces la serpiente, la culebra, jugaba un rol importante ahí. Entonces Echu tiene su poder, que es un poder muy especial para todos los estudiosos nuestros. Esta cosa nosotros, para los miembros de nuestra orden Illuminati, lo explicamos muy bien. Es algo que es un libro entero, tiene tema de estudio, pero obviamente son cosas que no explico aquí por el secreto. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí todo va a ser secreto. Están en igual que en IFA, que aquí nadie puede aprender ni un comino porque todo es secreto y nada se puede saber. No, yo explico muchas cosas hasta donde puedo. Otras son secretas no porque ustedes no la puedan conocer. Otras son secretas porque forman parte de los movimientos litúrgicos que son propios de determinadas iniciaciones. Y las iniciaciones, pues no se comentan en público. Por eso es que es secreto muchas cosas en el tema de la serpiente. No es que ustedes no lo puedan saber. Cuando algunos de ustedes tienen el mérito para ser iniciados en nuestras órdenes, en nuestras obediencias antiguas, incluso que son muy, pero en miles de años anteriores a IFA, ahí usted dice de pronto, wow, claro que sí, la serpiente es un problema para hecho. Pero yo les voy a explicar hoy hasta donde puedo. Un amigo, uno de ustedes, no me acuerdo quién, me dice, bueno, está bien, yo no pongo una culebra al lado del fundamento del gran Dios hecho, pero ¿y qué tal si está puesto afuera y pasa una serpiente por ahí? Pues la respuesta es fácil. Si yo tengo un carro nuevo, por ejemplo, yo tengo un carro nuevo, un carro que tiene cuatro o cinco meses de estrenado, y yo atropello a un peatón por mi culpa, porque soy un irresponsable, porque no voy manejando conscientemente, de forma consciente, entonces yo hice eso. El juicio va, o el tribunal va a decir, bueno, Enrique hizo eso. Ahora, si mi carro que está tan nuevo se le partió por un problema mecánico, por un problema de fábrica, algo en la dirección, y de pronto el carro se abalanzó contra la acera, y yo no pude controlar eso, pues entonces dañé mucho a una persona, y yo no lo dañé a propósito. Fue un problema del carro. Entonces, ¿qué quiero decir? La deidad observa. Las energías, aunque parezca que no, se mueven constantemente, y están atentas. Todos somos energía, la culebra en movimiento es energía, ese hecho que está ahí es energía, aunque no la puedas percibir. Nosotros somos una caja de puras moléculas, átomos, electrones, neutrones, moviéndose. Entonces aquí todo se observa. Una energía, llamémosle así, observa la otra. Y no es lo mismo que tú pongas ahí una serpiente, a que la serpiente pasó instintivamente por ahí. Ahí tú no tienes responsabilidad. Es un problema, por eso se llama tabú. Es un problema de las cosas que tú no puedes hacer. No las que no puede hacer la serpiente, no. La que tú no puedes hacer. Entonces hay muchas cosas, la verdad, porque es un tema muy bello. Es un tema que abarca todo un profundo conocimiento. Todo el tema este de la serpiente, y los verdaderos grandes secretos de hecho, pero son cosas que nosotros tenemos nada más muy reservadas para los iniciados de la orden nuestra. En alguna medida enseñamos algo de esto dentro del secreto de la cultura of Bonnie, donde ya muchas veces, casi por 30 años, les vengo diciendo a ustedes que no maten serpientes, que no maten aves de rapiña, sobre todo ni gavilán, ni halcón, ni águila, ni mucho menos la lechuza, que no maten gatos. Todas esas cosas tienen un poder esotérico muy especial. Y entonces por eso le contestaba al hermano que preguntó, no es que como Dios, hecho es un Dios tan grande, una simple serpiente va a poder con él. No, la serpiente no es nada simple. La serpiente posee un poder histórico, un poder esotérico, un poder hipnótico, un poder dañino que efectivamente, cuando tú agarras y andas con una serpiente en la mano, hay personas que tienen alguna serpiente por hobby en su casa. Si se le ocurre ponerla ahí porque le dio la infeliz idea de que con eso iba a empoderar a Hecho, pues Hecho se va a retirar porque la serpiente como tal, ella tiene un poder esotérico de alejar cosas de poder. y Hecho sencillamente va a dejar de proyectarse ahí en el ámbito donde tú lo tenías. Por eso les decía, se les va a retirar y entonces va a seguir en los demás lugares donde es precisamente bien atendido el fundamento de la Deidad. Acuérdense que al final lo que estamos es atendiendo y estamos adorándonos, más bien lo que estamos atendiendo es una energía, es un fluido que fluye, valga la redundancia a determinadas frecuencias cíclicas. Pero yo llevo muchos años en las redes, ustedes lo saben, los que llevan más años conmigo conocen que yo comencé en las redes en el año 1992, cuando prácticamente nadie tenía internet. Éramos nada más tres babalados para el mundo entero en las redes, es decir, Juan Camejo que murió hace poco, que murió por allá por España, el cubano, un babalado que andaba por allá por México y yo. Ah, y uno que se llamaba Otrupo Unbecon Guao de Venezuela. Cuatro babalados para un planeta completo. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo me he caracterizado porque siempre hablo claro, les ando a ustedes con la verdad. Si no anduviera con la verdad, no tuviera todos los miles de seguidores que tengo, desde cuatro Facebook y tres grupos grandes de internet, más en las redes sociales, allá en Twitter, en, en, ¿cómo se llama esto? En, en WhatsApp. Y eso me lo he ganado porque ando con la verdad. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Tengan confianza en mí. Yo les digo hasta donde les puedo decir. Definitivamente, si tienen un día un animalito de estos, no lo acerquen a esto. A los sacerdotes que me están escuchando, cuando vayan a cargar ese fundamento, ni en la peor de sus enajenaciones se les ocurra meterle de ese animal adentro, porque ustedes lo que van es a crearle un tremendo problema a la persona y se lo van a crear ustedes por el karma que genera el hecho de estar poniendo alguna parte de ese animal adentro de la carga del fundamento de hecho. Y entonces, bueno, hasta ahí es lo que les puedo explicar. Como les decía, esto tiene todo un gran secreto y es todo un gran secreto que yo no puedo estar así quemando en público. Es nada más para las personas que iniciamos como miembros de la ancestral orden nuestra. Ya saben que en la ancestral orden nosotros tenemos un sistema de estudio profundo, de años, muy superior en tiempo y en contenido a todo lo que se estudia en IFA. Se lo digo porque yo tengo los dos estudios en la mano, sopeso, hago balance y me doy cuenta que el nivel de lo que enseñamos ahí es muy profundo para todos nuestros iniciados, para todos los sacerdotes del ancestral, del antiguo oráculo. Y algunas de estas cosas, pues bueno, las compartimos también con los ahijados nuestros que iniciamos en la fraternidad secreta. Fuera de eso, podemos dar nada más pequeños aperitivos, digamos pequeñas ensaladitas ahí para que las personas prueben y por eso les digo, tengan confianza en lo que les estoy diciendo y nunca jueguen a poner este animal cerca de hecho, porque definitivamente eso no va a ser bueno para ustedes. Un abrazo grande, hace tiempo que no compartimos así un video. Si desean algunos videos conversando sobre otros temas, un video como este relativamente cortico, pues me avisan y con gusto como hoy hago el espacio y ahí vamos compartiendo, también podemos hacer videos en vivo en tiempo real y como hacíamos antes en el pasado, para que las redundancias ustedes van preguntando y ahí pues les voy respondiendo muchas cosas. Un abrazo grande, muchas bendiciones. El mundo vive momentos difíciles, momentos verdaderamente difíciles, aunque muchos de ustedes parecen no darse cuenta. Lo digo porque yo pongo muchos temas interesantes en este video que ustedes le pasan por arriba y no se fijan, sin embargo, hablamos de una miserable serpiente pasando por al lado de ellos y todo el mundo se alborota y empieza a preguntar. Es decir, desgraciadamente la mente de muchos hermanos está totalmente desubicada en el tiempo y en el espacio actual. Las cosas, como les decimos, están muy calientes, las cosas andan muy mal desde el punto de vista de las energías en el mundo, desde el punto de vista del comportamiento de los antiguos visitantes, todo está alterado y con esto los invito siempre a ver todos los temas que escribimos sobre el despertar de conciencia global que es tan necesario porque aquí el que no entienda todo lo que está ocurriendo un día le va a caer un balde, un cubo de agua fría que les va a cambiar la vida por completo y entonces ahora van a querer entender y tratar de solucionar lo que no han previsto desde ahora. Tengo muchos temas ahí de verdad que veo que a ustedes les pasan por arriba, aparentemente no les interesa o más bien debo ser justo, no que no los interese, pienso que no los entienden, pero cuando no te metes en algo y lees y averigua, investiga, pues claro que no lo vas a entender nunca. Entonces ese es mi mensaje, despierten, despierten, despierten mucho, las cosas están muy difíciles y el que no despierte el cilindro lo va a aplastar como si fuera pavimento porque vienen cosas feísimas. Pensamos que ya la vida no va a ser como era hasta hace uno o dos años, después que se dio la pandemia y después que se está dando todo el descalabro político que se está dando en el mundo, el abuso con los grandes grupos sociales, la victimización que cada día es más grande y de verdad, si no tienen un despertar de conciencia, pues no va a ser muy bueno para ustedes. Les mando un abrazo grande, muchísimas bendiciones y siempre me da gusto compartir con ustedes porque, como les digo, me motiva, me motiva mucho compartir conocimiento con ustedes. Despertaremos al mundo del profundo sueño del engaño. Fiatlus, Fiatlus, Fiatlus.